Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Pero te extraño También te extraño Nunca vi duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y arriba de las palmas, arriba de las palmas Sí, 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 sí Y esto es tu orquesta Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Soy honesta con él y contigo Ay, yo quiero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo olvidar el pasado No te aferres Ya no me aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Y en el trombón para todos ustedes Cristian Saku ¡Oye! Y en la trompeta el maestro Quintito ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ataja Chiquito! ¡Díselo! 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 Se cansaron, se cansaron